Bueno, Gastón, ¿quieres hablarnos de esta estrella de neutrones así como ligerita? Ligerita, sí. Sí, no sé cuán especulativo quieren que nos volvamos, porque podemos abrir la puerta a materia extraña. Acabamos de hablar de ovnis. Sí, exacto. A ver, Gastón, se abre la veda. Me han asanado el camino. Entonces, por una cuestión de tendencia, mi amigo Francis y yo estaremos interesados un poco en mencionar algo de lo último, de lo más especulativo de este trabajo, pero empecemos por lo más ortodoxo, digamos, que es la observación, ¿no? La observación de lo que se vio. Bueno, la observación es lo siguiente, hay un remanente de supernova, un remanente de supernova es aquello que queda, mis amigas y amigos astrónomos y astrónomas me van a matar que se dedican a esto, Laura Suad y todos mis amigos que se dedican a remanentes de supernova, por favor, no me maten por la simplificación. Pero es lo que queda luego de la explosión de una estrella. Es muy interesante porque hay una dinámica de fluidos muy interesante ahí, y también mucho análisis que uno puede hacer acerca de la radiación, porque recordemos que, por ejemplo, un remanente de supernova puede chocar con nubes moleculares que estén cerca y eso genera emisión no térmica, puede ser muy interesante esa física, es muy complicado, y también depende del tipo de supernova que fue. Pero bueno, hay un remanente de supernova, que es decir, lo que quedó de una explosión, que se conoce desde hace bastantes años, creo que la observación, el paper es de 2008, pero creo que se observó el año anterior, 2007, es un remanente de supernova, que como todos los objetos estelares tienen varios nombres porque han sido observados en diferentes espectros, por diferentes colaboraciones, y son relevantes para diferentes cosas. En particular, porque este remanente de supernova, esto que quedó luego de una explosión de supernova, recordemos la muerte de una estrella, emite en particular en giga electronvoltios, en esa gama, también emite el objeto central, aquello que quedó luego que la estrella explotó, emite en rayos X, entonces diferentes observaciones le dan diferente nombre. El nombre más estándar que recibe este objeto es HESS J1731347, y tiene un nombre muy parecido a veces que empieza con SNR J1732347, y eso viene de supernova remnant, SNR. Pero bueno, llamémoslo HESS, que es el nombre más común. Bueno, esto como digo, es algo que se descubrió, este remanente se conoce, se estudió muchísimo, en particular en 2010, 2011, hubo muchos papers sobre él, porque hay una parte de la emisión que es no térmica, entonces tenía muchas especulaciones si este remanente no había, de uno de sus lados, interactuado con una nube molecular, que de ahí eso había generado la emisión no térmica, se había estudiado en muchos aspectos, incluso se conocía la radiación en rayos X que vienen del centro, que es donde creemos, hay una estrella de neutrones, que es aquello en lo que se convirtió la estrella que explotó en supernova y dio origen al remanente. Es un objeto que se encuentra, o podemos hablar en un sistema, digamos, ahora voy a decir por qué, que se encuentra a 3,2 kiloparsec, 3,2 kiloparsec es del orden de 10.000 años luz, más o menos, un poquito menos que 10.000 años luz. 3 kiloparsec, hay que multiplicar por 3, te dan años luz, entonces más o menos 10.000 años luz de acá. Sería como un poco más de un tercio de la distancia acá al centro galáctico, pero está en otra dirección. Pero por las dudas que haya algún oyente o algún oyente distraído, obviamente es galáctico esto, está acá, 3,2 kiloparsec. Por supuesto, esta distancia se conoce con ciertos errores, y eso es importante para entender este trabajo. ¿Por qué? Porque hoy en día, un punto central en este trabajo, y cuando habido este trabajo me refiero a un trabajo que apareció hace ahora, estos días, en Nature Astronomy, de Doroshenko y sus colaboradores, quien trabajó en este sistema varias veces y en otros sistemas de este tipo, se dieron cuenta que, usando datos de gamma, de Gaia, en combinación con la emisión de rayos X del objeto central, el objeto central del remanente supernova, lo que creemos que es una estrella de neutrones que emite en rayos X, se dieron cuenta que esto estaba un poco más cerca de lo que se creía. Recordemos que hablamos varias veces de Gaia, pero en particular, unos 5 o 6 episodios atrás, Héctor habló de esto con mucho detalle, porque era importante ubicar los objetos con mucha precisión, y cuán importante es Gaia para hacer astronomía y astrofísica en general, y acá es un ejemplo, que justamente la ubicación con mucha precisión de objetos estelares, estrellas, por ejemplo, nos permite decir a qué distancia exacta están las cosas, y a qué distancia exacta están las cosas es importante porque, igual que con el OVNI, si algo emite mucho y está lejos, es más energético que si emite mucho lo mismo que está cerca, ¿no? Es muy importante hacer ese juego, incluso cuando hablamos de astrofísica galáctica, donde el RECIF no es importante, salvo para determinadas velocidades relativas, pero sí lo es la luminosidad. Entonces, ellos lo que hicieron en este trabajo es mirar de vuelta, reconsideraron la medición de este sistema. En el medio hay muchas cosas relacionadas, porque para ubicar el sistema, viendo a qué distancia está, usaron en realidad la ubicación de Gaia de una estrella que está en el sistema, está ahí cerca del remanente, que es una estrella que se llama IRAS 172873443, esa estrella se sabe que hay una hipótesis fuerte acá, que es cuál es su posición relativa respecto al remanente de supernova. Ese es un punto importante, porque vos lo que estás ubicando en realidad es esa estrella. Luego hay fuertes indicios de que esa estrella está a cierta distancia muy cercana al remanente de supernova, pero ahí hay una hipótesis en esta, vos te estás en realidad datando la posición de esta estrella y no del remanente per se. Pero bueno, la idea es que si uno considera la nueva ubicación, el sistema HS J17337347, porque Gaia no ve el remanente, pero dale Gastón. Que bueno, entonces, con la nueva estimación de la distancia, y en combinación con la cual es la emisión de rayos X que uno encuentra, dicen, este objeto, uno puede estimar la masa y el radio del objeto, y la masa y el radio del objeto son muy curiosos. Bueno, una vez que uno es curioso, porque el otro es curioso. El radio del objeto es bastante pequeño por una estrella en neutrones, una estrella en neutrones tiene típicamente 20 kilómetros. Este tiene el orden de 10 kilómetros, viene del orden de magnitud, pero la masa es extremadamente pequeña. 0,77 veces la masa del Sol, el 77% de la masa del Sol. ¿Y por qué digo que esto es extraño? Hay estrellas de esa masa ciertamente, y mucho menos, pero no estrellas de neutrones. Nunca habíamos visto una, por un lado, nunca habíamos visto una de tan poca masa, de hecho tiene bastante menos del récord anterior de las estrellas de neutrones, más ligera, que era 1,1 masas solares, 1,14 si no recuerdo mal, masas solares, y que ya era un problema, porque entraba en tensión con lo que creemos, según los modelos, de lo que pasa dentro de las estrellas de neutrones, que tiene que ser la masa inferior de una estrella de neutrones. La masa, porque el tipo de una estrella de neutrones tiene una materia adentro, hay muchas especulaciones si hay una fase superfluida, si tiene una fase de quarks, hay un montón de especulaciones, pero tenemos más o menos una idea de que tiene una cota inferior, que es, los modelos dicen, están centrados en 1,17 masas solares. Haber visto de una de 1,14 masas solares, bueno, era algo llamativo, pero esta tiene mucho menos, 0,77. Esto está en tensión con cualquier modelo que uno se le ocurra, más o menos sensato, de lo que es una estrella de neutrones, pero de neutrones. Puede ser otra cosa, y acá es donde la cosa se vuelve especulativa, no tan especulativa, pero especulativa. ¿Por qué digo no tan especulativa? Porque vamos a hablar de, puede estar hecha de otra cosa, pero de otra cosa que sabemos que existe. No hemos visto nunca un objeto hecho de esto, pero es algo que sabemos que existe, y es lo que se conoce como estrella de quarks, y algún tipo muy particular de estrella de quarks. ¿Por qué es importante esto? Porque las estrellas de quarks podrían tener esas masas, pero es una estrella distinta, o sea, lo que hacen en el trabajo es, mencionan esta posibilidad, pero después dicen, mira, igual vamos a ajustarnos a la hipótesis más ortodoxa, que es que sea una estrella de neutrones, y en ese caso usan este resultado, la masa de 0,77 masas solares, para dar constraint, para dar ciertas cotas, para constreñir los parámetros de la ecuación de estado. Claro, estás asumiendo que es una estrella de neutrones normal. Está la posibilidad de que no sea una estrella de neutrones, sino que sea algo que se parece mucho, y algo que se parece mucho con lo que se ha especulado antes, y no es una hipótesis ad hoc, después de haber visto este caso, sino que es la posibilidad de que existan estrellas que están hechas de quarks. Cuando vos pones, ¿por qué es una estrella de neutrones? La estrella de neutrones tiene un montón de fases adentro, no tiene solo neutrones, tiene muchos neutrones, pero sabemos que tiene que tener otras cosas, porque por ejemplo existen los magnetars, si los magnetars tienen campos magnéticos muy fuertes, y los campos magnéticos muy fuertes tienen que estar generados por partículas cargadas que giran muy rápido. Entonces las magnetars tienen que tener algunas fases internas que no son solo neutrones, no solo cosas neutras. Pero, grosso modo, a primer orden, la estrella de neutrones es un gran, un montón, una pelota de neutrones. Y esa es la razón por la cual se mantiene, porque tiene cierta presión positiva extra, más allá de la que tendría un gas ideal, que es la presión efectiva dada por el principio de exclusión de Pauli. Como son todas partículas iguales, neutrones, son partículas de spin un medio, estas partículas no pueden estar todas en el mismo estado, entonces tienen reluctancia que están en el mismo estado, y esa resistencia se ve como una presión adicional en la ecuación de estado. Ahora, ¿qué pasa si seguís apretando? O sea, muy adentro la estrella es muy denso, si seguís apretando, seguís apretando, muy adentro, muy adentro, en mucha densidad, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que directamente los grupitos, los grupitos de nucleones, incluso los nucleones mismos, los neutrones, ya directamente estén tan apretados entre sí que ni siquiera sean nucleones, sino que directamente se liberan y se forma un fluido de quarks. Recordemos que los neutrones tienen adentro quarks, quarks U y D, y esos quarks, cuando vos apretás muy neutrones, es una fase de muchísima presión, haces que se deconfine, se deconfine significa típicamente los quarks están confinados dentro del neutrón, si vos haces una presión muy alta, eso se desconfine y se genera un fluido de quarks desconfinados con glúgones. Ahora, hasta ahí no habría mucho problema, se especula con que es la posibilidad de que haya estrellas que en el fondo tienen muchos quarks muy adentro, muy adentro, las presiones son muy altas, tengan no neutrones y no quarks. Ahora, la pregunta es, los quarks, ¿qué spin tienen? Un medio, son fermiones, también tienen reluctancia hasta el mismo estado. Entonces, ¿qué pasa? Vos empezás a acumular quarks en ese interior de mucha presión una estrella, tenés quarks U y D, que son los quarks que típicamente forman los neutrones y los protones. Ahora bien, los quarks se pueden transformar entre U, D y otros quarks. En particular, por supuesto, esto cuesta energía, porque el próximo quark, que no es ni U ni D, es el quark S, conocido como extraño, y le da el nombre de que esto puede ser un objeto extraño. S, el quark S tiene muchísima más masa que los quarks U y D, les cuesta energía transformarse en él. Hay que apretarlos mucho, hay que darle muchas energías para que se forme un S. Más o menos la idea es, no me acuerdo las masas, pero las tengo anotadas de algún lado. En MEV, por ejemplo, en megaelectrón voltios, la masa del U es 2,3, la del D es 4,8, y la masa del quark, el quark S, si no recuerdo mal, es como 95, o algo así, es muchísimo más, es un orden de magnitud, más o más. Entonces, claro, ¿qué pasa? Imaginemos, queremos meter todo, voy a hacer un croquis, muy, muy bruto, de lo que pasa. Hay quarks U y D que están apretados, intentan todos estar en el mismo lugar, confinados ahí, quietos. Los tipos dicen, pará, pará, nosotros somos fermiones, no podemos estar todos haciendo lo mismo. Así que empiezan, como algunos, a adquirir cierta energía. Te cuesta mucho, muchas energías están un poco más, girando más rápido, un poco en las partes más lejanas, como si fuera un gran núcleo. Pero en un momento, cuando vos querés seguir metiendo, seguir metiendo quarks U y D, en un momento te cuesta tanta energía poner uno nuevo, porque los niveles de energía abajo ya están todos ocupados, que te cuesta tanta energía como para empezar a crear quarks S. Entonces tenés ahí un menjunje, una gran maraña de quarks U y D, que empiezan a crear quarks S. Y entonces hay una situación de equilibrio, que hay varias formas de decirlo, pero sería como cuando, podés calcular la energía, estimarla más o menos, calcularla es difícil, pero estimarla, la energía de este fluido de quarks U, D y S, y preguntarte, ¿cuándo la energía por lo que sería un nucleón de este conjunto es menor que la energía del nucleón más estable, que es el hierro 56? Y bueno, te da que hay una situación en la cual el ground state, en la situación de menos equilibrio, de más estable de todos, es cuando tenés, grosso modo, un tercio de quark U, un tercio de quark D, y un tercio de quarks S. Entonces, esto se relaciona con otras cosas que están relacionadas con lo que se conoce como la hipótesis de Bodmer-Witten, porque Bodmer y Witten dijeron, esto puede pasar, pero no necesariamente solo en las trechas de neutrones, sino en general, que puede dar lugar a la inestabilidad del protón, de la materia en general. Lo cierto es que hay una situación estable en la cual a muy muy alta presión la situación estable podría ser un tercio de quark U, un tercio de quark D, un tercio de quarks S, todo desconfinado. Y si vos calculás la ecuación de estado de eso, en efecto, un objeto puede ser estable para esa masa, 0,77 masas solares. Entonces, la posibilidad abierta es que estemos frente a la primera observación, o no sabemos porque hay otros objetos que se han especulado que podían ser estrellas de quarks, pero la primera observación de una estrella de quarks, y que esa masa sea en efecto tan baja y no sea un problema de medición de la distancia ni nada, sino que ese objeto no sea una estrella de neutrones, sino una estrella en la cual en sus entrañas hay una gran presencia de este fluido tripartito entre quarks U, D y S. ¿Por qué no los otros quarks? Porque los otros quarks ya sí son muy masivos, ¿no? Porque el quark CHAM, que es el que le sigue en masa, tiene una masa de como 1270 o algo así megaelectrón voltios. Pero bueno, esa es un poco la posibilidad, quizá, si esta observación de este paper de Dorechenko que salió en Nature Astronomy el otro día es correcta, y la medición de la masa de este objeto 0,77, quizá, seguramente no es una estrella de neutrones como la conocemos, eso está descartado, porque, salvo que tengamos que entender muy distinto lo que es una estrella de neutrones, pero la ecuación de esta una estrella de neutrones incluso con las variaciones que podés tener en diferentes modelos, ¿no? Porque la estrella de neutrones es muy complicada, hay una costra, hay fases superfluidas, de hecho, es interesante porque... Hay espaguetis, hay pasta, hay pasta, de verdad, lasañas, o sea, y esto no es chiste, o sea, en efecto, si uno mira, bueno, obviamente no es pasta en ese sentido, pero la materia nuclear tiene esas topologías. Es interesante esto porque si es, si en las entrañas de una estrella así está esta fase tripartita entre quarks U, D y S que están desconfinados haciendo este mencunje estable de muy baja energía, primero nos dice algo sobre cómo creemos que es, porque es muy difícil hacer los cálculos con la cromodinámica cuántica a muy alta presión, es muy muy difícil esto, incluso en el látice es muy imposible hacer este tipo de cálculos, las ecuaciones de estado son modelos efectivos, pero lo interesante de esto es que esa fase sería superfluida, superconductiva, la P de conductora, pero superconductora no para electricidad sino para el color, entonces sería el primer superconductor de color observado en el universo y estaría a 3,2 kiloparsec. El Lewis Hamilton de las estrellas de... Exacto. Se ha usado la teoría de cuerdas para hacer modelos fenomenológicos de este tipo de superconductores de color. El que puso los nombres a los quarts era un cachondo porque te acabas preguntando ¿cuál es la masa de ese? ¿D o S? A mí me gustaban los primeros tres nombres y los cuartes tienen sentido, ¿no? O sea, up y down era porque era como por el isospin, era una flechita para arriba y era una flechita para abajo. El S era bueno porque en la opinión viste algo extraño, no sé yo, le pones S. O sea, el SU-3 ahí se te rompe porque la masa es muy grande. Jam, ¿qué necesidad había de Jam? Beauty, una vez que abriste la ventana al Jam de Beauty. Extraño venía porque claro, las partículas, los mesones y variones que tienen cuartes extraño se desintegran por vía débil y por lo tanto tienen una vida media más larga que los mesones y variones que estaban formados por cuartes arriba y abajo con lo que era extraño lo largo de su vida. Ah, no sabía eso. Por ahí venía lo de extraño. Ya lo de encanto ya sí es por adorno técnico y por decirlo y después Beauty o Bottom, Belleza o Fondo que la gente habla de Truth o Top, Verdad o Sima. El cuart Top sería el cuart Verdad en el sentido de que es el que completa el modelo estándar a nivel de quarts y da la verdad de que el modelo es verdadero. El modelo estaba cojo si no se descubría el cuart Verdad. Lo que pasa es que claro, esos son nombres que estaban ahí bailando y hoy en día ya prácticamente no se usa el nombre Verdad, solamente el nombre Top, el nombre Sima y aunque los experimentales, los fenomenológicos a los mesones y variones que tienen quart botón le suelen llamar mesones bellos. Usan la belleza para hablar de los mesones y variones. Sin embargo, claro, decir que son botón y botóminos es un nombre un poco más mejor que ellos. Los del fondo. Los del fondo. Claro, claro. Yo creo que igual la idea de estresas de quarts es bastante natural porque nosotros sabemos que hay cosas mucho más densas que las estrellas neutrones que son los agujeros negros. ¿Por qué no creer que hay una fase intermedia que sea estable? El universo está lleno de cosas. Estamos hablando de cientos de millones de objetos compactos en nuestra galaxia. Objetos compactos de este tipo. ¿Por qué no creer que hay en el medio en ese zoológico, en ese bestiario democrático entre una estrella neutrón de 2,4 masas solares y un agujero negro de decenas de masas solares? ¿Por qué no creer que hay un objeto en el medio que sea estable ante una presión de Pauli efectiva provista por una fase desconfinada en sus entrañas? No me parece una cosa tan loca. Lo interesante es encontrar objetos de este tipo de estas masas tan pequeñas porque, repito, la estrella que violaba el límite inferior de la masa de lo que creemos que una estrella neutrón puede tener era una estrella que tenía 1,14 masas solares siendo que la límite inferior era 1,17 masas solares. Era muy marginal. Esta es 0,7. Esto es verdaderamente... Pero sabes que ahora va a venir Loeb y te va a decir no, pero la distancia está mal. Esto... Es que puede ser, puede ser. ¿Poner la distancia correcta? Yo no soy astrónomo, puede ser perfectamente, habría que preguntar a un astrónomo, pero lo cierto es que si uno mira el paper se da cuenta que la estimación de Gaia en realidad refiere fuertemente a la hipótesis sobre la posición relativa entre esta estrella iras 1,7,2,8 no sé cuánto y el remanente. Puede ser que haya una hipótesis que capaz esa estrella no está tan como quiere creemos. Vuelvo a la pregunta a ver si ahora no se congela porque Gaia no veía el remanente. Perdona, esta estrella de neutrones se ven rayos así que es posible que no tenga contrapartida óptica. Claro, vale, vale. Pero probablemente el remanente es extenso entonces encontrarle paralaje de milisegundos de arco sea complicado para Gaia. O sea, Gaia funciona muy bien en fuentes puntuales como estrellas que pueden medir con mucha precisión una desviación muy pequeñita pero una cosa que es una nube es difícil buscarle un paralaje. Pero repito, hay una hipótesis importante que es cuál es la posición relativa de esa estrella. De la estrella, sí. Pero otro tema también que decía el paper que es interesante es que no se detectan en esta estrella de neutrones no se detectan pulsaciones y que eso puede deberse a su ligereza pero también podría deberse a que no le hacemos el ángulo desde donde estamos viéndola no sea el adecuado y esté emitiendo hacia otro lado. Y aquí tengo el remandante de súper uno como veis su centrito brillante todo el polvo que veis que se extiende Sí, claro es demasiado extenso ahí para poderle calcular paralaje con mucha precisión tienes que hacerlo con puntitos como los puntitos que se ven en la imagen luminosa Hola Aquí estás Hola Lo hemos recuperado Primero primer comentario vivo en Buenos Aires mi internet no funciona me mudo a Nueva York mi internet no funciona soy yo no puedo acusar nunca más lo sabíamos Segundo los oyentes van a pensar que es como no sabía la respuesta a la pregunta que me hizo Héctor me desconecto Hay un truco buenísimo me lo voy a apuntar Bueno estaba contándonos Sara el tema de XMM Newton XMM Newton sigue activo hasta finales de este año se ha extendido la emisión varias veces y se está parece que está aguantando oye que maravilla o sea es que me tiene loca y estamos ya en el 22 Cuento un poco porque digamos que este remanente de supernova tiene un problema y es que digamos que tú tienes tu centro con tu estrella de neutrones y tu otra con esa parejita ¿no? que bueno puede ser parejita o no la estrella está a una distancia pero tiene una una capa de polvo muy muy densa y muy brillante entonces esa capa de polvo tan densa y tan brillante impide ver bien entonces con el instrumento de rayos X esto se ha observado con XMM Newton que es un un telescopio espacial de rayos X que se lanzó además en el 99 y yo iba a preguntar si sigue activo porque me parece un un récord ¿no? o sea lleva muchísimo tiempo pero así que os digo el problema es la capa de polvo o sea tan densa por lo que yo he leído en el artículo esa capa de polvo dificulta mucho vale porque es es muy luminosa la capa de polvo